Y esta misma tierra, cómelo Suena y suena el celular, a como eres enfadosa No te pienso contestar, que no veas que ando con otra Vete olvidando de mi, no me busques ni en tus sueños Yo ya estoy mejor sin ti, no me hagas perder el tiempo Tienes ganas de volver, la verdad no me interesa No te miento casi a veces, y echándome una cerveza Ya no preguntes por mi, para que estoy ocupado Como te explico princesa, que ese cuento se ha acabado No vamos a discutir, para que gastas salida No te voy a permitir, que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó, ya vete haciendo la idea Ni las curvas de tu cuerpo van a hacer que me convenzan Yo ya tengo, quien me quiera No te vayas a enojar, tu en mi ser ya estas bloqueada Esta de vas a explicar, la cuestión ya esta aclarada Vete olvidando de mi, no me busques ni en tus sueños Yo ya estoy mejor sin ti, no me hagas perder el tiempo Tienes ganas de volver, la verdad no me interesa No te miento casi a veces, ni echándome una cerveza Ya no preguntes por mi, para que estoy ocupado Como te explico princesa, que ese cuento se ha acabado No vamos a discutir, para que gastas salida No te voy a permitir, que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó, ya vete haciendo la idea Ni las curvas de tu cuerpo van a hacer que me convenzan Yo ya tengo, quien me quiera Tienes ganas de volver, la verdad no me interesa No te miento casi a veces, ni echándome una cerveza Ya no preguntes por mi, para que estoy ocupado Como te explico princesa, que ese cuento se ha acabado No vamos a discutir, para que gastas salida No te voy a permitir, que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó, ya vete haciendo la idea Ni las curvas de tu cuerpo van a hacer que me convenzan Yo ya tengo, quien me quiera